mis comadres que están presentes las consentidas la doble S las consentidas de divinaciones Benji, discos Benji le damos un saludo a mis comadres las doble S que están con nosotros que por cierto faltaron al cumpleaños de mi compadre Benji pero bueno, le damos un saludo a mis comadres las doble S vamos hacia adelante señoras y señores para seguir bailando, seguir gozando y seguir disfrutando en esta gran ocasión vamos a bailar, el tema que nos dicen vamos a bailar cumbia en Colombia chiquita, Colombia chiquita cumbia para bailar ese es cumbia mi compadre esa ya se caña vengan a la cordial vengan a la cordial vengan a la cordial para Greco y el tremendo Paros y separarles sin la mano de Peño de los Baños siempre Baños 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 ese va va para la banda de la canceña segundo mi compadre Caballo y Chimixi para el pose para el dique y el diablo toda la banda dice palabra, gracias ándale Chimix ándale Fresa que milagraso vamos a bailar mi compadre Saia se gane la plaquita ciudad se gane eso cumbia la mosca conquista para el chumixi para el chumixi para el chumixi para el chumixi para el balcito en el norteño llegó la gente de ese Isla Cuatro todos los morros que locos siempre la cance Madrid vamos a la nace salón bienvenido a sonido vales a Mario del Garmin esa noche va a los manos locos para el negro el Garmin y el mago para el Willy y el pierdo ese va va a ser bocinas Cuatro locos peños de los baños vienes pocinas pocinas mi compadre caballo que milagraso nene papá Gaby un saludo ándale Ceroncina yo pensé que la habían dejado en la casa venga no chingue todos los cintocables de soles para llorarte Giovanni chicos malos peños de los baños para los chicos malos y la banda del peño de los baños miren todos los golosos de la 180 ese bolillo vamos a bailarse a brazos ahí nos acompaña mi niña Ceroncina miren ya se presenta Oscar de Tecubaya y su chabel particular la mano de eso para el oso y su accede el camala para el cavernas para Yuca para Yuca para Yuca ese bandino todos los petroleros 182 el auténtico caballero antillano que bonito nombre antillano la música esa noche para Adriano y la pequeña el Seminé de parte de su papal gato a la escuela de tiro ciudad loca Vámonos 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 Ándale Club del Montón Sabroso Vamos a bailar Acuérdame pinche compad no se desgache Para la banda de los siete miedos puro peño de los baños Salud Salud ¿Cómo dice? La capital del sabor La capital del sabor Saludos para Merrid Meravides Toda la gente de Aeromar Muy bien Andalí Teneros Jair y su esposa Un saludo La capital del sabor La capital del sabor Chíngale cabrón Jair Jair Para el tremendo mojarrita Y su papá el mojarray Toda la gente que se encuentra en el reclusorio norte con mucho cariño Mándale un mal de soso Dormes Dormes Mi compadre Mi compadre que se ha con nosotros El cibuñazo Para el cual el titín de los kibuquis Un saludo Ya chingaste Pollo Ya chingaste Pollo Vámonos Mi niño La polla Para la super Manda del ranchero Ingeniero Pichorro Para Dondeada Para Antonio Bueno 100% Vámonos Ahí lo va Vámonos 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 Ese grillo El sonido Es serio Vámonos Debate de Chep Indocable Tesoro El tremendo Eddy 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 Mi compadre Mery Puño Y el Callas Atri Muchas gracias Mi compadre Sállate Para Sibon Michel Para Grisel Pollo 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 Una cumbia sabrosa Una cumbia rica Que por supuesto Pues hemos bailado En esta gran ocasión Muchas gracias Le damos un saludo Al tremendísimo Eddy Que bueno pues Ella está acompañando A mi niña la polla Que buena onda Ya andaba solita Mi niña la polla Ya llegó su acompañante Le damos un saludo Al tremendo Eddy Que está con nosotros Y continuamos bailando Continuamos gozando Le recordamos Que estamos grabando El compacto Número